¿Qué tal, seguidores de las redes sociales de Deportes en Común? Su comentarista Eber Montoya Tascón. Linda fiesta, la del Pascual. Felicitaciones a la hinchada de la América. No sé, por ahí 40.000 aficionados estaban dentro del estadio Pascual Guerrero. Llegaron precisamente para acompañar a su equipo, para acompañar a la América en un partido que todos sabíamos iba a ser muy complicado, muy difícil. Antes del partido intentamos hablar con algunos hinchas de la América en el estadio y decían que si América ganaba lo hacía por 1-0, pero siempre ajustado. Había un poquitico de temor de lo que podía pasar en este partido, por lo que es Nacional, ¿no? Y que Nacional tiene jugadores desequilibrantes, de categoría, importantes, que en cualquier momento te pintan la cara. Afortunadamente América en el primer tiempo fue un equipo serio, fue un equipo de alto grado de concentración, anticipó permanentemente balones que pudieron gravitar en acciones en contra de la América, pero fueron controladas por Novoa y por la defensa del equipo americano. Hoy en la América se destaca Kevin Andrade, raro, ¿no? Raro que destaque en la central. Cuando América, que necesita atacar, tendría que poner ahora en la vidriera a los delanteros del equipo escarlata. Pero las lesiones y los otros inconvenientes pues se han dado al traste porque esos jugadores importantes puedan verdaderamente jugar y tener continuidad de juego. El técnico Guimarães nos sorprendió a todos con el medio campo. Tener a Deiner y tener a Hernández es muy bueno. Y entendible, y lo dije el sábado antes del partido, porque Nacional venía con Andrade y con Pavón. Y qué bueno, por ejemplo, lamentablemente la cancha, tener también dos jugadores que también le manejen el partido de la América. O sea, que no lo fuera a hacer el conjunto atlético de Nacional solamente. Y la verdad sirvió. Portilla y el jugador Sierra estuvieron muy, muy en función de marca. Solamente Sierra en dos oportunidades remató al arco, una por el sector izquierdo y otra frontal, que lamentablemente la elevó y era prácticamente el gol del triunfo del conjunto americano. Y entonces, en ese trabajo de marca, repito, Portilla y Sierra, escalonando, anticipando, cortando, fueron los determinantes para cortar esos circuitos del conjunto atlético de Nacional que los crean siempre Andrade y Pavón. Y los laterales, el caso de Candelo y el caso del jugador Román. Entonces, en ese aspecto América estuvo muy atento y le quitaba los balones y se reincorporaba América al ataque. Y en el primer tiempo fue el jugador Pérez el más claro, el más lúcido, para intentar en diagonales vulnerar la saga del conjunto visitante, pero, la verdad, América no estuvo finito en la definición. Pérez remató varias veces, no estuvo fino. Ramos también remató, no estuvo fino. Y otros jugadores intentaron, pero, la verdad, se le cerró el arco. Se le cerró el arco y Nacional, al final, en el segundo tiempo, cuando saca Andrade, que, la verdad, muy venido a menos fútbol, básicamente hablando, cuando saca Pavón, empieza a cerrar el partido y ya no le quedaba al equipo americano por dónde poder entrar a hacerle daño al conjunto atlético de Nacional. Porque se crecía Mier en los pocos balones del conjunto americano. Y la defensa de Nacional también, lo que hizo América en el primer tiempo, en el segundo lo hizo Nacional, anticipaba, cortaba, evitaba que se pudiera generar un volumen ofensivo que verdaderamente pudiera ser contundente y claro. América terminaba en un cuello botella, o terminaba Ramos, o a veces lo hacía Pérez, que era el que intentaba arrebatar el cruzado. Pero conjuntar era complicado por lo que Nacional había montado ya en el segundo tiempo. Sacando a Pavón y sacando a Andrade, cerró el partido. Y tenía más destruidores, jugadores que destruyen, jugadores que no generan tampoco fútbol ofensivo, sino que hacen que el rival no juegue. Y eso pasó precisamente en esta situación con el conjunto atlético de Nacional. Como lo pudo ganar América, lo pudo ganar Nacional. No va a servirse también en una acción importante del primer tiempo, en donde Nacional pudo haber precisamente conseguido el gol de la victoria. Al final, el partido termina empatado. Y termina empatado porque tanto América en el primer tiempo hizo para ganar el partido y no pudo. Y en el segundo tiempo Nacional tuvo una ligera reacción que neutralizó a la América, lo controló, no le evitó hacer lo que hizo en el primer tiempo. Y por eso, al final, el equipo verde de Antioquia termina prácticamente cerrando el partido cuando sacan a Paoni, sacan a Andrade. Los que entran lo hacen aplicado, serios. Y eso sirvió para que el conjunto atlético de Nacional al final sumora un punto dentro de esta tabla de reclasificación que está tan apiñada y que tiene a unos prácticamente colgando de la bala y a otros prácticamente casi aislados y con remotas posibilidades de conseguir la reclasificación. Pero América perdió dos puntos. Si América hubiese ganado hoy, la situación de puntos en la tabla sería distinta y los próximos partidos los enfrentaría más tranquilos. Ahora se va a jugar prácticamente finales en los partidos que restan porque ha cedido mucho punto y la situación de clasificación se está complicando. Esperemos saber que América pueda encontrar definitivamente la ruta clara de clasificación por todos los que ha vivido en los últimos tiempos. Un abrazo, amigos de las redes sociales y que la pasen bien.